Bueno, Jorge, estamos acá de Congreso de Aprecid. Contame por qué es importante para Bunge estar acá presentes. Bueno, esto es una plaza muy tecnológica. A más de las relaciones, que son muy importantes, vemos un montón de clientes. Siempre estar acá nos permite presentar los nuevos proyectos y discutirlos con la gente, recibir el feedback y realmente recibir mucha información de qué están pensando las mentes más brillantes del agro que normalmente vienen acá sobre las futuras mejoras que tienen los cultivos, las futuras rotaciones, las posibilidades de producción. Así que para nosotros siempre fue una plaza no solo para comunicar, sino para intercambiar con productores y asesores del más alto nivel de tecnología. En este caso, bueno, entonces, para lo que es relaciones públicas, Bunge es una empresa que está muy asociada a la cadena agroindustrial. Tenemos fertilizantes, que hoy es el insumo más caro para el productor. Y tenemos, además, todo el agregado de las cosechas de girasol, soja, maíz. Con lo cual le podemos ofrecer muchas alternativas de negocios a los productores y ahora también con los nuevos cultivos certificados que nuestra misión es acercarle esta oportunidad de negocios al productor que pueda transformar sus barbechos en puentes verdes con cosecha, incrementando la materia orgánica del suelo, metiendo carbono, bajando el nivel de herbicidas. Y eso es un proyecto que creció mucho en los últimos tres años en Bunge y que acá es el lugar más indicado para discutir. De hecho, hemos dado una charla hoy en el tema. Ha venido gente de afuera para enriquecerla y tuvo la verdad que el prestigio de que Héctor Huergo la condujera y que su hijo Emiliano aportara muy buenos datos del mercado y se llenó muy fácilmente porque va en el sentido lo que muchas de estas personas y estos técnicos están trabajando. Una agricultura intensificada, una agricultura que cuida el recurso, pero que también quiere ver si hay posibilidades de que en esa buena producción, en ese cuidado del recurso, haya premios al final del camino. Así que realmente es un muy, muy buen intercambio con diferentes productores y asesores. ¿Cuál es la respuesta del productor ante estos nuevos cultivos como cártamo, colza, camelina, para innovar? Yo creo que sobre todo cuando uno está en estos ámbitos que son muy innovadores, lo reciben con muy buenos ojos. Obviamente tienen experiencia, saben que cualquier curva de aprendizaje tiene sus costos de inversión, que están dados por la falta de experiencia de las dos partes, los errores. Entonces lo que muchas veces terminan preguntando es, bueno, ¿cuán sólidos? Increíblemente, te interpelan, ¿cuán sólido es esto en el futuro? Creo que por eso fue una buena idea sumar a la gente de Chevron hoy a la charla, porque ahí es donde se ve un usuario futuro que dice, nosotros vamos a demandar la camelina. Y el productor, si bien te mide para ver si ese esfuerzo vale la pena, el productor que está acá es un productor que es preocupado por la sustentabilidad, por el balance de carbono, por mejorar con raíces el suelo, y la recepción es buena, la recepción es muy buena. Y bueno, de hecho, hemos ido creciendo y acá lo que hacemos es motivarlos a que vean los cultivos, averigüen en la zona y el año que viene puedan introducirse como nuevos clientes. La verdad que son sistemas que tienen que madurar, estamos trabajando muy fuerte, pero si hay un lugar donde esto se puede interactuar es este congreso. La demanda está, la demanda está, el productor innova en Argentina? Sí, el productor en Argentina es muy innovador, como todos los argentinos es un productor que tiene que acostumbrarse a los cambios de contexto, el clima viene siendo muy desafiante los últimos 3, 4 años, en los que pasamos de lluvias extremas a sequías muy largas. Entonces el productor sí está en constante adaptación, pero es un productor muy innovador, muy eficiente, que para este desafío de la huella de carbono es muy importante, porque es un productor que ya tiene la gimnasia de ser eficiente, no es que es una nueva regla para él ser eficiente. Y está muy abierto a todo lo que pueda ser mejoras, aunque esas mejoras sean de proporciones menores. Entonces yo creo que es de los más innovadores del mundo. Sí es un productor que sabe que tiene que medir los esfuerzos por esto de los cambios de contexto, pero sí es un productor muy innovador. ¿El plan de Bunge de acá a 10 años cuál es? Me supera un poco la pregunta, pero nosotros creemos que este mercado se va a seguir armando. Hoy no somos los que manejamos el mercado, porque no somos una empresa de energía, que son las que van a demandar esto, pero las señales que ellos nos dan son muy interesantes. Lo que sí nosotros en nuestro plan, nuestro rol es ofrecerle estas alternativas de producción al productor, hacerle fácil las certificaciones, alcanzarle la mejor genética. No somos una empresa de genética, sin embargo hemos comprado Camelina con Chakra Servicios, una empresa que tiene genética, pero no es el intento de ser los generadores de genética, sino es el plan de que el productor cuente con la mejor genética para hacer esta transformación. Entonces sí lo que estamos seguros es de nuestro rol. Nuestro rol es acercar a los productores, hacerles fácil la certificación, hacerle fácil esta entrada a este mundo de los biofuels y conectar una cadena en la que los productores, y por eso la charla de hoy había productores, nosotros como comercializadores y crashers, empresas de energía, se alineen porque es un mercado que va a requerir un trabajo conjunto y alineado en sus incentivos. Así que nos vemos en ese rol y creemos que el mercado es creciente y estamos apostando a eso. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes.